Y estoy encantado de saludar en la Buenas Horas a José Gilberto Moreno, él es el director y coordinador de la Asociación Cultural Salsipuedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenos días. Encantado de saludarte y de poder hablar de otro punto de vista también, de otra figura que representa José Gilberto Moreno. Aparte de ser el director del Museo Helder, es el, como decía, el coordinador y director de la Asociación Cultural Salsipuedes, de la que hace no mucho me decían una cosa que me ha llamado mucho la atención y me encantó. Dice, ¿cómo es posible que una asociación cultural en un municipio tan pequeño tenga tanta proyección, tanto peso y hagan todo lo que hacen? Bueno, ya es producto también del recorrido, ¿no? Son ya más de 21 años de no parar de dinamizar a través de una identidad propia como colectivo, como es las recreaciones históricas, las propuestas expositivas y de muestras, todo el tema de rescatar historias que creemos que van a caer en el olvido y también, pues, la figura de una asociación que al fin y al cabo es un proyecto comunitario, ¿no? Es decir, es el propio pueblo quien le cuenta las historias, quien le cuenta, pues, en este tipo de formatos atractivos, la historia a su propio pueblo, ¿no? Entonces, claro, eso se ha proyectado, es una cosa diferenciada, casi excepcional, es un movimiento altruista y quieras o no, pues, traspasa fronteras y llama mucho la atención. El haber recorrido a lo largo de toda nuestra trayectoria, las diferentes islas y todos los municipios de Gran Canaria, pues, al final tiene una repercusión que llama la atención porque hacemos cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que ahí está un poquito el secreto, si no, no es tan secreto. Pero también hay que decir que es una asociación, que si no me equivoco, creo que si me equivoco, que tiene más de 300 voluntarios. Claro, ver tantos voluntarios en una asociación cultural es una barbaridad. Claro, es una asociación atípica, ¿no? Nosotros no recibimos subvenciones públicas, no estamos ligados a un cumplimiento de obligaciones, sino que el año anterior decidimos qué proyectos hacer en el año siguiente. A partir de ahí nosotros los difundimos con nuestro voluntariado y, fundamentalmente, ellos lo que hacen es que se incorporan a qué tipo de proyectos realizar. Esto hace que el atractivo por participar ni es obligatorio, por un lado, pero tiene una motivación especial por su contenido donde se vea el voluntariado reflejado, ¿no? Además, sabiendo que nadie va a tomar protagonismo con nombres y apellidos, el protagonismo lo tiene la historia que queremos contar, la actividad que queremos desarrollar. Y, claro, hay un pool de voluntariado inmenso, porque si no participan en una cosa, pues participan en otra y eso, además, pues tiene el plus de la intergeneracional. Es decir, tenemos voluntariado de más de 80 años y de menos de 14, ¿no? Y hay, además, una variedad de posibilidades de participación en que la gente se encuentra muy a gusto y simplemente con el compromiso de cumplir en desarrollar ese proyecto al que se han inscrito, ¿no? De ahí el número tan amplio de voluntarios que tiene Sarsipuede. Y qué importante y también qué bonito que haya voluntarios de tan poca edad, ¿no? O sea, a menos de 14 ya se les va inculcando los valores de una asociación cultural y también todas esas raíces que, bueno, que en algunas ocasiones vemos que por parte de algunos se pierde, pero por parte de otros se intenta seguir cosechando. Es complicado porque la gente joven, como es lógico, tiene otras obligaciones, ¿no? Las primeras están en su etapa formativa y eso prácticamente les absorbe todo su tiempo. El conseguir que en el contexto del ocio y el tiempo libre se incorporen a un colectivo, en este caso cultural, pues es complejo. Pero es curioso como hay algunas actividades, como puede ser el propio formato teatral, que muchas veces utilizamos para contar nuestras historias, como puede ser la Casa del Terror, que nosotros ambientamos siempre en tematizar nuestra propia cultura de los finados y es algo muy divertido y les atrae. O las propias navidades, que tienen una sensibilidad especial y son unas fechas, digamos, diferentes para poder participar, atraen a este público joven que también se hace partícipe de querer darle algo a los demás. Y la verdad que, bueno, tienen su hueco, tienen su contexto y al final si lo hacen bien, se sienten recompensados con la energía que también ellos reciben, pues no dejan de tener también una continuidad en las propuestas de Salsipuedes del colectivo. Que, por cierto, en un momento donde Halloween se va comiendo a los finados, llegas al Salsipuedes, se va a Telde, si no me equivoco, y empuja a Halloween un poquito más para allá para hacerle hueco a los finados, que es la tradición canaria que hay que mantener. Bueno, este año Telde se convirtió en el epicentro de una propuesta que ya nosotros habíamos trasladado en el tiempo, porque en Aruca estábamos consolidados ya, con siete años trabajando en la noche de los finados, también con una propuesta de la Casa del Terror, pero donde realmente el dar miedo significaba el no renunciar a nuestra propia tradición. Nosotros somos los de pensar que Halloween se convirtió en una oportunidad, es decir, una fiesta anglosajona que venía de otras culturas, que comercialmente se interioriza en el mundo entero, y cómo no en las Islas Canarias, también fue una oportunidad para hablar de que teníamos nosotros también nuestra propia tradición como era la de los finados, rescatar los finados en la pureza de cómo fue no tiene ningún sentido, era una fiesta religiosa, muy arraigada al contexto agricultor, al contexto del oficio artesanal, y realmente era una fiesta para pagarle la misa a aquellos que no podían. Halloween nos da la oportunidad de poder recordarlo y decir, oye, nosotros tenemos nuestro producto, nuestra identidad, nuestra cultura, y lo que queremos es que la conozcan, y poder hacer que la tradición, aquella parte de la tradición, pueda ser rescatada. Pero no nos equivoquemos, la cultura es multiracial, es ya globalizada, tenemos la Catrina mexicana, tenemos el Halloween anglosajón, tenemos las fiestas americanas de los disfraces y la música, tenemos los finados, y bueno, esa multiculturalidad se va a convertir en tradición también, porque ya llevamos más de 25 años también celebrando este otro tipo de tradiciones. Pero poner el punto como lo que sucedió con más de 8000 personas en Telde, en celebrar creencias y tradiciones canarias, en celebrar un episodio histórico de los espiritistas en ese sentido, pues fue algo maravilloso, porque la gente se sintió identificada con nuestra propia cultura tradicional canaria. Bueno, hablemos de la jornada sobre emprendimiento y empresa de Arucas. ¿Qué pensó José Gilberto Moreno cuando Oliver Armas, el concejal de promoción económica, le llaman y dice, oye, ¿te animas a participar? Bueno, hombre, primero un orgullo de que Salsipuedes, esa referencia a Arucas, de que cada vez que hace un evento, cada vez que realiza algún tipo de proyecto, el público aparece de manera multitudinaria y hay un reconocimiento en la asistencia a aquello que hacemos. Y sobre todo, el saber entender, y ahí yo creo que el concejal conoce muy bien el municipio de Arucas y también conoce muy bien nuestro colectivo, el saber que eso tiene una continuidad en el propio sector comercial y empresarial. Es decir, cualquier cosa que desarrollemos es sacar gente a la calle y al final es convivir en un contexto comercial, empresarial, en el sector de restauración, que la gente complementa en su salida del día a una actividad cultural. A mí me parece que ha sido muy oportuno el que no solo haya una invitación a las propias empresas que organizan grandes eventos, por todo lo que eso significa, sino también a las entidades, que sin tener un fin empresarial o un fin comercial, sí ayudan a desarrollar ese contexto que al final es desarrollar la propia vida del municipio. ¿Y cómo va a ser la ponencia de José Gilberto Moreno en ese coloquio? ¿También para hablar de la parte cultural y relacionarla con la parte empresarial y comercial del municipio? Yo creo que la parte que nos toca, porque generalmente las empresas, y no nos vamos a engañar, van a ganar dinero, ¿no? Van a generar unas propuestas que en este caso sí tienen que ser atractivas. En la parte de esa, si puedes, pasa por decir, oye, hay unos valores que en nuestro caso no es el ganar dinero, no tiene un sentido empresarial, pero sí conlleva una continuidad a que otros se enriquezcan de otra manera, ¿no? Es decir, el reenriquecimiento cultural al final quiere decir proponer una identidad al municipio. Es decir, que Aruca sea ciudad cultural, también significa que sea ciudad cultura y de ocio, y sea también ven a pasar tu tiempo libre y después consumir los productos de la zona también, ¿no? Entonces, en ese contexto es lo que nosotros queremos aportar, ¿no? Cómo nuestra experiencia a lo largo de los últimos 20 años ha propiciado que realizar eventos culturales, que crear una continuidad en ese desarrollo, ya sea con empresas, con entidades, con las propias escuelas artísticas municipales, con los propios colectivos, no solo Salsipuede, sino las decenas de colectivos que hay en Aruca y en cualquier otro municipio, al final puedes desarrollar una programación continuista que hace que los habitantes de tu municipio y los visitantes a tu municipio tengan una red mucho más amplia después en la conectividad con el sector comercial y empresarial. Y ahí daremos, pues, algunos detalles de, lógicamente, hacer las cosas, pero también hacerlas bien para conseguir entre todos un buen producto y una buena oferta y, en este caso, un mejor municipio. Claro, porque si hay, por ejemplo, un evento que organizas a Salsipuede y lo hace en el municipio de Aruca, esto al final repercute positivamente en el sector comercial, ¿no? Todo ese comercio se va a beneficiar porque son personas que ya les conocen que van a ir a ver ese evento y luego consumirán, comprarán o se darán una vuelta por el comercio y la empresa de Aruca, ¿no? Que, en definitiva, es, como decíamos, ¿no? Ese nexo y esa suma entre unos y otros. Sí. Yo recuerdo a algún empresario incluso acercarse a nosotros y decirnos, oye, a ver cuándo hacen más actividades que es cuando se me llena el restaurante, ¿vale? O es cuando me viene mucha gente a la calle y esto es una maravilla. En aquel momento, y lo digo en broma, lo dijo en plan exigencia, ¿no? Oye, ustedes tienen que hacer más cosas para traernos a más gente. Bueno, ese hermanamiento tiene que existir también, ¿no? Porque, claro, mi contestación es nosotros no estamos obligados a hacer cosas. ¿Por qué no nos ayudan, cooperan y colaboran en el desarrollo de nuestros propios proyectos, ¿no? Y ahí está esa triple unión empresarios, colectivos, empresas en algunos casos y el propio ayuntamiento, ¿no? Y yo creo que esa es la inercia de crear un gran proyecto común sin tintes políticos ninguno, sino por el desarrollo propio de la ciudad y creo que se están dando pasos importantes para que eso se produzca y eso se consolide. ¿Cuántos proyectos tienen al año en Salsipuedes? Aproximadamente para saber el ritmo y cómo se preparan, ¿no? Para un año entero, como decías, siempre con mucha previsión para poder sacarlo todo adelante y con tranquilidad. Nosotros generamos siempre una programación de 12 proyectos, 12 proyectos al año que generalmente después se duplican, ¿no? Porque después hay demandas o algunas oportunidades que también crecen como proyectos menores a los que ya tenemos programados. Generalmente nuestros proyectos tardan de 6 a 8 meses en prepararse porque son proyectos de investigación, de rescate, de producción, de vestuarios y escenografía, de desarrollo y elaboración de un guión, de puesta en escena, de ensayos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre marcamos, ya tenemos programados todo el año 2023, ¿no? Y ahí después aparecen ya proyectos que ya tenemos estables, ¿no? Entonces todo el contexto de muestras, exposiciones o recreaciones que ya hemos hecho anteriormente al final se realizan. Generalmente hacemos unos 25 proyectos al año que es lo que desarrollamos como actividades y es lo que al final ejecutamos. O sea, 25 al año son dos por mes y un poquito más. Efectivamente. Hay meses que incluso tenemos semanalmente desarrollo de actividades y alguna semana varios más, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca. Ahora, por ejemplo, perdón, en el municipio de Taruca desarrollamos las navidades con cuatro proyectos muy ambiciosos, muy diferentes, incluida la Gran Cabalgata de Reyes, pero recreando toda una ciudad de la Navidad en organización y cooperación conjunta con el Ayuntamiento de Taruca para que estas navidades sean muy diferentes y sobre todo muy participativas por todo el municipio. Entonces, hay meses o hay temporadas que si tenemos al voluntariado al 100% y a tope en su horario. Qué bien pinta eso de esas navidades diferentes. Bueno, ya para acabar, teniendo en cuenta que, bueno, han desplazado un poquito Halloween y han hecho valer los finados. La Navidad también le dan ese peso. ¿Cabe la posibilidad de que hagan algo con el Black Friday o eso ya lo dejamos ya para otra inventiva? Hay nada, ¿no? Sí, si exploramos los orígenes del nombre es más negativo que positivo el Black Friday. Es una fecha comercial y empresarial pura. Yo creo que les corresponde a ellos. Nosotros incluso intentamos no entrar y no invadir en aquello que ya está cubierto. Nos toca rescatar, transmitir y divulgar, contar historias y si vemos que ya están contadas y consolidadas pues no es nuestra tarea porque esa es la identidad de Sal Cipuede de nuestro colectivo. Entonces, ahora estamos muy centrados en las Navidades porque son proyectos muy ambiciosos, muy grandes que vamos a echar el resto ahí y ya también pensando en los proyectos disponibles del próximo año. Y el proyecto de Navidad para terminar de Aruca, ¿cuándo va a empezar y cuándo va a acabar? Porque entiendo que será un proyecto como acabo de interpretar por parte de José Gilberto Moreno de peso. Bueno, asumimos dentro de la programación navideña todo lo que es el periodo vacacional del 23 de diciembre al 8 de enero independientemente que llevamos seis meses trabajando la gran cabalgata de Rafa va a ser muy diferente a lo visto hasta ahora donde va a faltar la esencia de Sal Cipuede pero donde no va a faltar la magia, la ilusión, el novedad excepcional. Incluimos un espectáculo nocturno diario que se llama de Navidad para cerrar cada día navideño pues incluimos un recorrido con una gran estación de tren y tener un tren de la Navidad y vamos a tener un tren de la Navidad recorriendo el municipio pues todo todas las vacaciones y vamos a una gran casa de la Navidad que es un gran circo de la Navidad con programación diaria tarde con muchos espectáculos y vamos a organizar la recogida de cartas y vamos a impregnar durante 15 días de magia todo el municipio pero aquí si hay involucradas aquí duplicamos nuestro voluntariado son más de 600 personas involucradas en todos estos proyectos es algo muy bestial este año después de la pandemia entendíamos que se merecía un servicio el darles un regalo a Aruca y vamos a intentar que ese regalo pues sea el mejor posible casi nada 600 personas y como nos acabas de decir vamos con un proyecto que van a dar que le van a dar todo bueno supongo que habrá algún momento en la jornada sobre emprendimiento y empresa que algo se dejará entrever porque está a la vuelta de la esquina y estoy seguro de que va a ser de las más sonadas que se prepare Pontevedra si no me equivoco Lugo el de las luces ¿cuál es? porque ya no lo recuerdo Lugo ¿verdad? el alcalde de Lugo no vamos o el de Vigo el de Vigo el de Vigo perdón el de Vigo no vamos a rivalizar no no se trata de rivalizar si Aruca tiene 38.000 habitantes no es un municipio nada pequeño ¿vale? la noche de reyes de más y las navidades es cuando más gente sale a la calle le gusta vivirlas y vamos a intentar corresponder bueno va a ser maravilloso y estoy seguro de que de que bueno con ese trabajo de Sal Si Puedes pues lo vamos a encontrar José Gilberto Moreno director y coordinador de la asociación cultural Sal Si Puedes gracias por este ratito y mucha suerte y enhorabuena muchísimas gracias un abrazo un abrazo hasta luego chao